Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de nueva carrera con el Real Madrid Seguimos, seguimos con el Real, seguimos en el mercado de invierno que acabará hoy Y veremos, veremos como acaba También vamos a seguir con la Copa del Rey Donde avanzamos una ronda en el episodio anterior, ganamos el Granada Hoy nos enfrentaremos al Cádiz Probablemente nos enfrentemos a algún equipo más en la próxima ronda Y bueno, cerraremos el mercado Cerraremos el mercado En el que, bueno, a ver, nos quedan cosas por hacer A ver, nos queda por hacer el tema de renovaciones Pero eso, más que parte del mercado, va a ser parte de cómo evoluciona la temporada de aquí al final, ¿no? Está claro que Nacho no va a renovar Y los otros tres, bueno, tienen opciones de renovar Tanto Lucas como Massa como Modric, los tres Tienen opciones de renovar y tienen opciones de no Veremos, veremos qué pasa De momento, si no hay ofertas por ellos, si ningún club viene a buscarlos Yo no voy a forzar una renovación que no es necesaria Ya no es necesario, ya esperamos a que se acabe contrato Y decidimos Va a ser lo mejor Vale, con eso dicho, vamos a continuar No vamos a hacer en principio ningún fichaje Vamos a confiar en Almeida, en Arias que están en la plantilla Que vienen de la cantera Y que mientras no salgan, pues Pues tendrán que jugar Mientras no salgan, pues a jugar Vamos a enfrentarnos al Cádiz, como decía Aunque venimos justo de enfrentarnos al Granada Y eso hace que la mayoría de suplentes estén Cansados Vale, de todas formas voy a poner a los suplentes que estén bien Los voy a poner a jugar Es decir, si Carvajal está bien, pues Carvajal va a jugar Y si Carvajal está bien, Carvajal va a jugar No deja de ser la Copa del Rey Y no deja de ser el rival del Cádiz De hecho, mira, voy a cambiar a los tres centrales Están descansados los tres Así que, bueno, pues ya está Cambiamos eso Dejamos a Brahim y a Sar fuera Poco revulsivo vamos a tener para este partido Pero vamos, tampoco creo que haga falta revulsivo Para ganar al Cádiz en el nuevo Mirandilla Cádiz Real Madrid comienza el episodio de hoy Y estos son Pues deberán ser octavos de final Yo diría que sí, octavos de final de la Copa Cádiz-Real Madrid Pues gol de Vinicius Junior Después de esa recuperación Arriba de Rodrigo Gómez Golazo de Dani Ings Mal Hemos fallado de pases ahí en la frontal del área del Cádiz Que no lo entiendo, la verdad Estamos empatando a uno Bueno No debería ser un problema Porque estamos llegando y está faltando que No fallemos el último pase Nada, nada, nada Jugado, han empezado aquí a tocar y a tocar y a tocar Le ha llegado a Valverde No sé cómo ha marcado desde ahí Pero bueno, es Valverde Bueno, jugada Rodrigo con Karim Benzema Que hace el 1-3 Vamos, que guásalo tío Rodrigo es al palo corto otra vez como Valverde 1-4 Se acabó El partido ganamos 1-4 al Cádiz Con una mejor segunda parte que la primera, la verdad Y ya está Pues encerro a Valverde Rodrigo y Vinicius Los 4 fantásticos Los 4 jugadores con más goles del equipo Vale, pues nada Avanzamos a los cuartos de final Donde estará el Athletic Club Estará La Real Sociedad Estará el Almería Y está por ver qué pasa aquí Pero vamos, así a ojo Pues Atlético, Barça, Betis y Valencia Así a ojo O de que alguno no pase Vale, pues vamos a terminar ahora sí El mes de Enero, ¿no? Creo que terminamos el mes, ¿no? Si nos meten Copa creo que es ya en Febrero Este es Arias Que se lo ha cedido Vamos a ir a por un central Vamos a ir a por un central Vale, Ernesto Arias se lo ha cedido al Anechi Vamos a ir a fichar a un central ¿Quién tenemos aquí? Arias ha cedido Oferta por Toni Kroos Kroos recién renovado, ¿eh? Eh... No No, no estamos No, no estamos negociando una salida de Kroos Kroos se va a retirar en el Madrid Lo he dicho muchas veces Y yo estoy de acuerdo con eso Veremos cuándo se retira Pero se va a retirar aquí O al menos Yo voy a hacer todo lo posible Porque se retire, hombre Nacho ya está para retirarse La verdad Con la caída que ha tenido Que no se quiere retirar Nacho Hombre, pues Pues entonces yo no puedo hacer nada Yo tampoco voy a renovarlo Ahora con la caída que ha tenido, ¿no? Y Modric Más es lo mismo Si sigue cayendo más Probablemente no lo renueve Si no quiere retirarse Pues bueno Pues amigo Pues te retiras a otro equipo, ¿no? Pero Yo voy a hacer todo lo posible Porque estos jugadores se retiren en el equipo Bueno Han salido Arias Hueco En el puesto de central A ver No sé si es el momento De meternos a fichar ya jugadores Que no son reales Mira, yo creo que Lo que dije Rien solo vamos a fichar jugadores Que Que hayan jugado en Real Madrid Y en este caso, bueno Pues tenemos a los Rien de Pepe Y de Raúl Albiol Que son Alfonso Cruz Y Miquel Sanz Alfonso Cruz Tiene nombre español No portugués Tiraría por el de Pepe, ¿no? Tiramos por el Rien de Pepe, ¿no? Yo creo que sí Vale, este fichaje va a ser Alfonso Cruz Va a ser el Quinto central de la plantilla Por delante de Nacho Evidentemente Porque Tiene más valoración que Nacho Y tiene más potencial que Nacho Y tiene más todo que Nacho, ¿no? Y va a ser el quinto central Y ya será probablemente Pues un quinto central Que Que siga siendo quinto central La próxima temporada Así que Creo que es un Un buen fichaje este Ocho millones y medio De valor de mercado Vamos a iniciar con ocho A ver si cuela Sí, venga Le vamos a colar Ocho millones a esta gente Le vamos a colar Una oferta de traspaso Por debajo del valor de mercado Del jugador ¿Eh? Se la estamos colando, ¿eh? Se la estamos colando, ¿vale? Pues ocho millones Por Alfonso Cruz Rien de Pepe Que llegaría ahora En este mercado de invierno Como jugador joven Que no tiene que darnos rendimiento Ahora Nos tiene que dar rendimiento Pues yo que sé El tiempo que está en el club Tres, cuatro temporadas Bueno, sí No sé Si evoluciona bien Más Pero Como mínimo que no sea rendimiento A las tres, cuatro temporadas Que esté aquí ¿Quiere 74 de la media? Es verdad que tiene menos media Que Nacho Es verdad que tiene menos media Que Nacho Pero hombre Uno está ya Acabando su carrera Y el otro está empezándola Con 18 años Pero el de promesa Estoy de acuerdo Vamos a ponerle 5 años Ojo el sueldo La subida que va a pegar, ¿eh? Ojo, esa No la estáis viendo venir No, no me hagas ponerlo a mí Porque aquí vamos a tener un problema Yo que sé Está cobrando 4.000 Está cobrando 4.000 Es que yo creo que no me va a aceptar Menos de 20 Le voy a poner 15 Voy a poner 15 Vale, mira, mira No he ido mal No he ido mal encaminado, ¿eh? No he ido mal encaminado con los 15 Vale, pues le dejamos los 15 15, sí Vale Pichamos a Alfonso Cruz Aquí lo vemos Que va a llegar a las oficinas Del Real Madrid Pero va un poco desorientado, ¿eh? Va un poco perdido Ese Riendel Pepe Tiene Iba a decir Tiene un poco más de pelo No, no, Pepe se rapaba realmente Pepe tenía pelo Lo que pasa que se rapaba Bueno, ahí lo tenemos Alfonso Cruz ¿Cuánto me valoras esto? Y sobre todo Quiero ver si ha perdido potencial o no Porque esto está muy bien Muy bonito, pero A ver Oh, yes Rango A Señores, Rango A Ha estado bien Buen fichaje Lo has hecho genial Qué ofertón Pues sí, ha estado bastante bien Insuficiente Con lo de insuficiente No sé qué quería decir ahí Insuficiente en cuanto a calidad No sé si se refería a eso Si se refería a eso Creo que va equivocado Ocho y medio En principio mantiene el valor que tenía Perfecto No hay que hacer nada más, chicos Buen fichaje Y todos contentos con Alfonso Cruz Rillen de Pepe Defensa central Es diestro Por atributos No, por atributos Es central No es otra cosa No tiene adaptación A otras posiciones Aunque quizá nosotros Lo movamos de posición Para subirle rendimiento ofensivo O alguna cosa, ¿no? Pero En principio es central Y de ahí no No se va a mover Vale, pues Buen fichaje Me parece que es un buen fichaje No sé cómo lo veréis vosotros Pero para mí es un buen fichaje Un jugador que Nos va a aportar Un punto más de calidad Ahora mismo en el sexto central Y que Bueno, si tiene una buena evolución Que entiendo que la tendrá La próxima temporada Será el quinto central De la plantilla Que Ojo, claro Es que claro Quinto central de la plantilla Con defensa de 4 No Pero es que nosotros jugamos Con defensa de 3 Con defensa de 3 Ser el quinto central Es un rol Es un rol importante Es un rol en el que vas a jugar 20-25 partidos Así que Bien Bueno Hemos fichado a este jugador Aquí Bueno, tampoco en el banquillo Tampoco lo vamos a poner No, pero sí por aquí Un poquito más arriba Para que el juego lo tenga en cuenta Y lo ponga a entrenar Cuanto antes Buen fichaje Buen fichaje Y ahora Bueno, pues Solo quedamos a la espera De que Almeida salga Si Almeida sale Bueno, pues a lo mejor Podemos hacer algo Si Almeida sale Igual podemos hacer algo Pero no tiene pinta De que vaya a salir Avanzamos Y tenemos partido Contra el Almería Es el rival Que nos ha tocado En la Copa de España En la Copa del Rey Osasuna Atlético de Madrid Re asociada a Barcelona Valencia Atleti Club Eh, se ha caído el Betis, ¿no? Sí, el Betis ha caído Contra Osasuna Y aquí Bueno, aquí ya quedan Varios de los mejores equipos España Vale Barça y Atlético Han tocado en En eliminatorias separadas Así que es bastante probable Que uno de ellos Me toque En la semifinal Siempre que eliminemos A la Almería Oferta por Almeida No, sí, claro Si eso está muy bien Si las ofertas por Almeida Están muy bien, pero Si los clubes aceptan Y todo Si el que no está aceptando Es el jugador A ver si esta gente Es capaz de aceptar Eh, eh, eh ¿Esto qué es? ¿Perdón? No me han avisado de esto, ¿no? O yo me he saltado el mensaje O yo me he saltado el mensaje O a mí no se me ha informado De que el Atlético de Madrid Está negociando con Luka Modric Esto sí que yo no lo voy a permitir, eh Si me toca renovar a Modric Solo para que no se vaya Al Atlético de Madrid Voy a renovarlo Eh... Que quede claro, eh Que quede claro No voy a permitir que Modric Leyenda absoluta del Real Madrid Se vaya al Atlético de Madrid, eh Que no voy a permitirlo Ni de coña Ni de coña Bueno Eh... Ahora miraremos eso Después del partido No me han avisado todavía Me avisarán, supongo Cuando termine esto Bueno, eh... Pues mira Va a debutar Alfonso Cruz Acaba de llegar al equipo Y va a debutar Venga, pum A debutar ¿Tiene 5 de pierna mala? Ah, mira Tiene ya de por sí 5 de pierna mala Está bastante bien, ¿eh? Y de ritmo no va mal tampoco Tiene 70 Es central, ¿vale? Es central 70 no está mal Le irá subiendo Y en defensa 74 En defensa 81 En físico 74 en defensa No está mal, ¿eh? Está bastante bien, ¿eh? Este jugador está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien Irémos viendo qué progresión tiene Vale, ahora Cambios Modric Camavinga Por cierto, Camavinga Más media que Toni Kroos Tema Tema de debate Tema de batir ese Y voy a dejar jugando Rodrigo Pero claro Viéndolo cómo está físicamente Va a ser que no Vamos a poner Almeida Y vamos a poner a Sar Por cierto, Almeida lo he cambiado ya a MCO Porque es que la mejor posición de Almeida Es la de MCO Es mejor MCO que delantero Es así Pero como no tenemos delanteros Pues Almeida va a jugar de delanteros Junto con el de Nazar Y ya está Y no hay más historia, chicos Y no hay más historia Estamos listos Yo creo que estamos listos, ¿no? Estamos listos Benzema, Vinicius y Rodrigo Fuera a los tres Estamos bastante cansados Y por lo demás Por lo demás al lío Porque Romero arriba No, Romero arriba Pierde nueve Es que pierde mucho Pierde mucho, tío Nos falta un delantero Es una realidad Que nos falta un delantero Bueno, bueno De momento con Almeida Vamos tirando Están Rodrigo, Vinicius y Benzema Creo que es suficiente Almería, Real Madrid Cuartos De final de la Copa del Rey Quiero ganar la Copa Vamos Venga, tío Este tío va volando Luka Modric Renovación Luka Modric 2040 Nacho Nacho Hay que estar más encima Hay que no dejarle Que se gire y tire Por favor Me ha marcado dos goles En dos jugadas consecutivas En la Almería Muy bien Vale Con todo el cariño Nacho te vas a ir fuera Y Cruz Mira, vamos a dejar a Cruz En el campo Pero Nacho se va a ir fuera ¿Vale? Nacho se va a ir fuera Porque ha fallado en el primer gol En el segundo también Ha perdido la posición muy fácil Sin tapar el pase Sin estar cubriendo la marca Creo que está Está ya para retirarse De verdad Vamos a Lava Vamos a Lava Vamos a Lava Vamos a Lava Joder en el 88 Tío, madre mía Pacheco Qué partido Estoy todavía nervioso Ha estado la Almería A punto de eliminarnos De hecho Si os fijáis He tenido que sacar Igual no estáis viéndolo todo Pero he sacado a Lava A Lava A Lava A Lava A Lava He sacado a 5 tíos Que son titulares Porque es que se nos iba Porque es que se nos iba la copa Vale, ahora tenemos media hora Ahora tenemos media hora Somos mejores que la Almería He sacado 5 jugadores Buenísimos Que además están frescos No pueden aguantar hasta los penaltis Ni de coña Bueno, no sé si podrán aguantar 30 minutos Si han aguantado 15 Con Pacheto haciendo alguna parada No quiero ir a las penaltis Por favor En serio Venga ¡Rebote! ¡Vamos, Bellingham! ¡Vamos, el rebote! Como sea Da igual Igual de Bellingham Después el rebote de Luka Modric No me lo puedo creer ¿Dónde iba Rudiger? Gol en el 118 del Almería Será el primer tiro que hace el Almería Desde que yo he hecho los cambios ¿Nos vamos a ir a penaltis? ¡Ojo, ojo, Bellingham! ¡¿Pero qué haces si se iba solo?! ¿Por qué me has acercado a la portería? No, no me da tiempo No me da tiempo El primero se tira solo, ¿eh? El primero se tira solo El primero se tira solo Porque tendría que haber entrado Antes de que pitase el final Lo unín ¿La ha tirado fuera? Bueno, pero la ha tirado por aquí Vale Buf, vale No iba muy ajustado Pero ha ido adentro Me da igual Belero Está apuntando a la izquierda Me la ha cambiado de lado Me la ha cambiado de lado Qué guay Vale, David Tiene que entrar, ¿eh, David? Abanchani Gol Está yendo muy bien esto, ¿eh? Está quedando una tanda muy guapa ¡Tío, pero si las estoy ajustando al máximo! ¡No me jodas! Menos mal que ha fallado Menos mal que ha fallado ¡Pero que me los está adivinando todos! ¡Me los ha adivinado todos! No me lo crea Repito el partido Como me eliminé Porque me ha adivinado todos los penaltis Repito el partido ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Es una broma? ¿Es una broma? Está apuntando a la derecha La va a cambiar de lado Porque me lo están cambiando todos Claro, me lo están cambiando todos Claro Pero es que no sé si voy a marcar Es que no sé si voy a marcar, amigos Madre mía Muerte subida ¿Dónde está apuntando este? No sé dónde está apuntando No me gusta tener segundo, ¿eh? No lo puedo creer Me acabo de eliminar el Almería en penaltis Me ha adivinado He tirado seis penaltis Me ha adivinado cuatro penaltis Me ha adivinado el juego cuatro penaltis Esto no, esto no, esto no No, en serio, en serio Es que no, no No, vale, no Repetimos el partido, chicos No voy a dejar que me eliminen Porque me adivina cuatro penaltis Es que no, es que no, es que no No Ha entrado solo ¡Solo! ¡Vamos! Buena contra, joder El pase de Ebrahim Para Asar Y empata ¡Vamos! Buen balón otra vez Para Eden Asar Hace el segundo Remontamos el gol de la Almería Pues nada Justo antes de descanso Hemos remontado con doblete de Eden Asar Uno, dos Y a seguir He tirado dos tiros Pero ya está Pues os jodéis Vamos otra vez Ahí, Ebrahim Vamos Uno, tres Han entrado facilísimo, tío Han entrado facilísimo Facilísimo Vamos a ver No me lo puedo creer No me vais a marcar No me vais a marcar en el 91, ¿no? No me vais a marcar en el 91, ¿no? Si no llego a entrar Yo creo que sí habría marcado Si no llego a entrar Creo que sí habría marcado Bueno, vamos a ir a la Almería Dos a tres Yo qué sé Es que esto no es normal Es que esto no es normal Es que de 100 partidos Que simulamos En uno El Almería me empata Y en uno Me adivina cuatro penaltis de seis Es que me han dado huevos, tú Es que me han dado huevos Tío, pensáis que yo iba a dejar Ese resultado No me conocéis No voy a permitir injusticia Si eso era una injusticia Tío Adivinarme el portero cuatro de seis Estoy jugando contra otra persona ¿Eh? Uno contra uno Y me adivino cuatro penaltis de seis Y me como una mierda Pero si me los adivina la máquina No Si me los adivina la máquina No Si me los adivina la máquina No Ni de coña Bueno, pues nada Eh... Hemos pasado a la ronda Y ya está Y no hay más debate Y no hay más debate Y no hay más debate Si hay debate con este último día de mercado Eh... A mí nadie me ha informado De que Luka Modric tiene una oferta Pero Luka Modric tiene una oferta ¿Esto cómo se soluciona? Vale, la solución va a ser bien sencilla Voy a guardar la partida ¿Eh? Voy a confiar en que Modric No sabe Voy a confiar en que Modric No va a aceptar la oferta del Atlético de Madrid Ahora me informan Ahora me informan Llega tarde la información Pero llega Eh... Por este me estamos ofreciendo 1.795.000 Y yo he pedido 1.5.000.000 Me estamos ofreciendo más de lo que yo he pedido Aquí va a ser cuando lo vamos a conseguir Quitando en medio al Carlos Almeida este Esta va a ser la buena, eh Esta va a ser la buena Voy a pedir 2.000.000 Ah, voy a pedir 2.000.000 Porque si ya... Si ya os ponéis... Os ponéis No, no, no Cosa rara no, por favor Vale, de momento la tensión va a baja Cosa rara no, por favor 2.000.000 Ah, vale, ya está 2.000.000 Pues son los que más han pagado de momento por Carlos Almeida Ojalá sean los que se lleven a Carlos Almeida Bien, yo voy a volver a guardar Porque esto de Modric Me tiene aquí un poquito En alerta Guardamos y avanzamos A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con esto? No hay noticias Curto al Dormund ¿Es una broma? Interrupción de Carlos Almeida Carlos Almeida De verdad De verdad, Carlos Almeida Vale, Modric No se va a la Liga de Madrid Un aplauso loca, Modric Respeto por el club Respeto por el Real Madrid Muy bien, Luka Esto de Curto de verdad Es que ni lo... Ni voy a contestar Ni voy a contestar No merece la pena Pues... Modric, a ver Igual con el golazo que he metido Contra la Almería Se ha ganado una renovación Se quieren llevar a Lava Y me ofrecen a Bellini ¡Ojo! Bellini no sé si era el Rigen Echelini O el Rigen de Acervi No, no lo voy a fichar Pero... Hombre, no es una oferta Tan mala, ¿no? Como otras que suelen ofrecer Cinco horitas para finalizar El Mónaco se quiere llevar a Nacho Y el Liverpool quiere ficharme a Camavinga Por 100 millones de euros Lo de Liverpool no Lo de Nacho al Monaco Bueno, está en las manos de Nacho Yo no voy a renovarlo Nacho quiere salir Nacho tiene las puertas abiertas El Atlético se quiere llevar a Rodrigo Cedido dos años ¿Es una broma esto? No sé si se están riendo de mí Se han querido llevar a Modric libre Ahora quieren llevar a Rodrigo Cedido ¿Y esto qué es? ¿Quién se va, Nacho? ¡Un aplauso para Nacho! ¡Un aplauso para Nacho! ¡Aplauso para Nacho, señores! ¡Aplauso para Nacho! Leyenda del Real Madrid Leyenda del Real Madrid En esta edad de oro Que ha tenido el Real Madrid Traspaso libre D Pero yo no iba a renovar a Nacho Nacho estaba ya Al final de su carrera Nacho está ya que no está para jugar No está para jugar al fútbol Es una buena salida Y yo he respetado que él Haya querido irse Yo he respetado que se haya querido ir libre Y no hay más ¡Dos horitas para el final! A ver Frustran los planes de traspaso de otro equipo Desprestigiando a un jugador en el último minuto Pero Está él El FIFA está Y Esports Incitándonos a ser malas personas A no tener valores ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Veo, ¿no? Es feísimo esto, ¿no? Es feísimo Es feísimo Bueno Hemos aplaudido a Nacho No sé para qué hemos aplaudido a Nacho Si Nacho no se va O por lo menos no se va todavía Militado al Barça Sí, sí, Militado al Barça ¡Ojo, mira Silas! ¡Ojo! Silas que atompa en un paseo Al Hertha Al Hertha de Berlín El Barça se quiere llevar a Militado ¿No? Han retirado dos metas Por Cavavinga Rodrigo Y Con esto Señoras y señores Se acabó el mercado de traspasos Si ha ganado Modric un año más Después del partido de antes Es verdad que ha sido contra la Almería Es verdad que ha sido una copa También es verdad el Luka Modric, ¿no? Es Luka Modric, tío Va a jugar hasta los 40 Va a jugar hasta los 40 Hasta los 40 O hasta el 2040, ¿no? Este tío es inagotable Es incansable Vamos a renovar a Luka Modric Vamos a renovar a Luka Modric Me da igual lo que me digáis Va a renovar a Luka Modric Y Veremos si se retira aquí Veremos Veremos si se retira aquí Rol de rotación Hombre, sí, ya Por lo menos acepta Acepta ya su rol en la plantilla, ¿no? Vamos a firmarle un añito No queremos cláusula No, no queremos cláusula Y Vamos a bajarle el sueldo, ¿eh? Está cobrando 185 Yo creo que si le ponemos 125 Va a aceptar Ha aceptado 125 Puede que incluso hubiese aceptado menos Este tío es Es un señor Es un señor 125 Va a cobrar menos que Rodrigo Gómez O que Lucas Vázquez Va a cobrar Modric Menos que Lucas Vázquez Honores Honores para Luka Modric Que Joder Me ha gustado el partido que he hecho antes Y me ha apetecido renovarlo Y ya está Va a jugar un año más aquí Hay oferta por Kroos Por Almeida Kroos no está en venta, hijos Amigos Kroos no está en venta Y tú Yo qué sé Ya que me ha pagado el Lugano 2 millones A ver si empieza a pagarme los clubes 2 millones Por el Carlos Almeida este Bueno, a ver si alguno se lo lleva de verdad Claro Sería lo ideal Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh, señores? Sí, yo creo que ya Buen punto para dejarlo, chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!